Amada mía Después de tantos años, después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños soñados cada día Te sigo amando tanto, amada mía Tus ojos negros se clavan como siempre Tu beso es una llama que aún me quema Yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía Te sigo amando tanto, amada mía Amada mía Después de tantas horas de camino Tú sigues siendo playa Yo sigo siendo río Y como siempre Sigo aspirando el aire que respira Me sigo enamorando en cada amanecer Amada mía Amada mía De risas y de llanto Compañera de tardes amarillas Luna de medias Luna de medianoche Y sol del mediodía Serás por siempre campo Y yo semilla Amada mía Un día Un día del otoño Se vestirán de blanco mis cabellos Se quedarán dormidos Tus besos en mis besos Y buscaré tus manos Para necerlos Amada mía Amada mía Después de tantos años A tu lado Yo sigo siendo brisa Y tú montaña y llano Amada mía Después de tantos mares Navegados Tú sigues siendo orilla Y yo gaviota Por haberte lavado las manos Y desayunar Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe Y abre los ojos Y mira en silencio Y va poco a poco Buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte tomado el jarabe Que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche que tanto querías Hoy te voy a contar Otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe Y abre los ojos Y mira en silencio Y va poco a poco Buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte lavado Por haber lavado las manos Y desayunado Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar Otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar Te voy a contar ¡Gracias! 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 Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita Amar Y cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Así como el viento lo abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da Cada beso que se da Alguien lo abandonará Y así con los años unidos a la distancia Fue así como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio Cada paso que se dio Algo más nos alejó Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad No, 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 no Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Tantos sueños por cumplir Algunos se ha de vivir Y así como tú y yo Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado Ah, cómo hemos cambiado No, cómo hemos cambiado No, 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 no Aquella amistad Ah, cómo hemos cambiado Tú, 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 tú. Hoy en día Conference 2 Novemberada Documento los activos. Informe. Que hay amistad 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 Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno Sobre mi piel Frente a las sombras De la pared Miro hacia atrás Y busco Entre mis Recuerdos Y si las lágrimas Vuelven Ellas Me harán Más fuerte 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 Inocencia que tan poco tiempo duró, cuando la pena cae sobre mí, quiero encontrar aquello que fui, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Gracias. 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 Gracias.